Compañeros muy buenos días que bonitos están el día de hoy y a ustedes televidentes gracias por venir a esta hermosa cita cita con las manualidades muchas gracias por toda la visita que nos han brindado en nuestro canal de youtube canal tro hecho con estilo y todos los comentarios bonitos porque les ha gustado que estemos ya trabajando la navidad y hoy no va a ser la excepción hoy haremos un muñeco de nieve en terciopelo si hemos desempolvado o hemos sacado todas esas materiales que tenemos para hacer este lindo muñeco de nieve también los otros materiales que vamos a utilizar son hilos agujas hilos perlé o gruesos de lo tengan de bordar pistola de silicona pistola silicona fría y por supuesto los moldes que como les vengo contando los moldes son una maravilla porque estamos sacando moldes perfectos así es que este nieve tiene unos moldes muy muy básicos que son estos vamos a hacer el cuerpo de nieve tenemos la cabeza el gorro los bracitos los piecitos y el guante entonces aquí les presento también todos los materiales que vamos a utilizar ustedes no ven que el muñeco de nieve como que uno le toca agarrarlo si entonces quise colocarle esta textura de terciopelo porque esto va rica y también tengo este terciopelo rojo blanco escarchado vamos a hacer algo hoy bonito con el gorro también tenemos verde escarchado rojo escarchado y esta tela bombril que es de colores también vamos a utilizar un elemento muy importante o un material muy importante en este proyecto que es el el de la guata porque él la tela es un poco delgada y es muy elástica entonces la guata lo que me permite es trabajar la tela mucho mejor lo primero que vamos a hacer es que vamos a pasar los moldes del cuerpo lo vamos a hacer en el terciopelo blanco entonces lo que hago es que voy a sacar de mi retazo de tela vamos a sacar de a dos veces cada cara y cara a cara cada cara de cuerpo y cada cara de la cabecita organizado los moldes organizada la tela lo siguiente que haré es cortar un rectángulo de tela aquí pongo y simplemente recorto el rectángulo del cuerpo les recuerdo que estamos trabajando en tela doble y todos estos retacitos que nos quedan no los vamos a botar los vamos a atesorar porque para hacer muñecos miniatura los podemos utilizar bien cuando ya hemos cortado los rectángulos lo primero que voy a hacer es a marcar con un lápiz por donde voy a coser lo bonito de estos muñecos es que los podemos coser a mano en una tarde así que usted esté pasando la tarde tomando tintico puede sentarse coser recordar cosas bonitas y hacer manualidades entonces es importante esto nosotros vamos a coser toda la cara pero acá hay una parte machatica ahí vamos a dejar de un huequito para voltear entonces aquí hacemos la marca lo mismo hacemos con la parte del cuerpo marcamos ahora voy a coser con la máquina pero ustedes si no tienen máquina perfectamente pueden coser a mano aquí lo que he hecho es que también saque un cuadrado de guata esta es una guata mediana entonces vamos a coserlo de manera que nos quede un lado para voltear entonces empezamos cosiendo aquí ya terminamos de coser quitamos alfileres y ahora sí recortamos entonces fíjense que la guata quedó cogida también con con la costura cortamos dejando una pestañita como de medio centímetro bueno ya Lo mismo hacemos con la cabeza, cortamos por todo el orillo. Ahora vamos a voltear por el huequito que nos ha quedado, nos vamos a apoyar con un palito. El palito nos ayuda a que el cuerpo no pierda la forma, porque así mismo vamos a rellenarlo. Entonces, nos apoyamos dando la forma bien redonda. Lo mismo hacemos con el cuerpo. Cuando ya lo hemos volteado bien, vamos a empezar a rellenar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Aquí vamos rellenando bien. Primero yo relleno los costados, o sea esto, para que nos quede bien redondita la forma. Y luego vamos rellenando el resto, que ya saben que estas telitas son delgaditas. Entonces, para que no nos queden de pronto arrugas acá, entonces vamos rellenando primero esa zona. Saber rellenar también es un arte, o sea, saber rellenar es importante porque, como le digo, si quedan las arrugas, pues el muñeco no se nos va a ver tan bonito. Igual vamos a hacer con el cuerpo, exactamente igual. Vamos a rellenar primero la parte de los costados de la circunferencia y luego la parte del centro. Vamos a hacer... bien aquí hemos terminado ya de rellenar las dos partecitas del cuerpo tienen que quedar bien bien redonditas porque el muñeco de neve es gordito así es que vamos a dejar hasta aquí el programa nosotros nos vemos mañana con el segundo capítulo de este hermoso muñeco así es que hasta mañana a todos muy buenos días compañeros que delicia estar de nuevo aquí presentando con ustedes una linda manualidad y a todos los televidentes gracias por venir a esta hermosa cita es una cita de crecimiento espiritual de crecimiento económico también en fin para lo que ustedes lo quieran tomar también de entretenimiento hoy vamos con la segunda parte del muñeco de nieve que nos está quedando bellísimo no lo quise tocar desde ayer para que ustedes vean que se puede hacer pasito a pasito sobre todo para aquellas personas que les ha dado miedo ingresar con hacer muñecos no, ya esta es la hora, este es el momento de empezar a hacer su decoración navideña de hacer su propio catálogo así quedamos el día de ayer entonces lo que yo voy a hacer es que con una aguja grande y un hilo también grueso de algodón vamos a hacer puntada envolvente en la parte de los huequitos que hemos dejado para voltear y para rellenar estos, este cuerpecito y la carita deben ir bien rellenitos porque él debe ir sentadito entonces necesita bastante fuerza este muñeco está muy lindo para ponerlo en el pie del árbol ponerlo en alguna repisa o en cualquier esquina o rincón que tengamos sin decorar ahí mismito vamos a poner este muñeco cuando ya lo tenemos así, cerramos, miren que fase anudamos y lo mismo vamos a hacer con la parte de la carita este es el cuerpo ah, esta es la carita, lo mismo vamos a hacer con el cuerpo vamos a darle una puntadita envolvente recuerde que depende de los materiales que nosotros le coloquemos al muñeco así mismo nos va a quedar entonces si nosotros vamos a hacer el catálogo para vender hay que colocarle buenas telas y colores atractivos porque las personas se motivan con la vista si usted presenta un muñeco triste un muñeco que no tenga vida pues va a tener poca salida en cambio si usted presenta un muñeco bastante colorido va a tener muy buenas ventas bien, ahí está el cuerpo y está la carita entonces vamos a coger la parte de la carita y vamos a mirar por cuál lado nos quedó más bonito para hacerle nuestras facciones acomodamos el relleno también vamos a enhebrar una aguja gruesa con un hilo negro acá ubicamos los ojitos medimos que nos queden iguales perfecto entonces vamos a colocarle los ojos y con un hilo grueso negro vamos a atravesarle con la aguja cuando ya tenemos los ojos ubicados con una aguja gruesa y un hilo grueso vamos a pararnos de atrás hacia adelante y salimos donde está la marca vamos a dar una puntada y luego volvemos a salir al mismo punto donde hemos quedado vamos tirando la hebra y volvemos a hacer este paso dos o tres veces ahí hicimos dos veces se nos hundió bien vamos a colocar unas perlas número 14 también les puede servir una 12 vamos a coserla dos veces la perla para que nos quede bien bien fija si nos queda el huequito por donde hemos entrado el hilo si se nos queda viendo para el frente tenemos que voltearlo para que no se nos vea anudamos aquí y hacemos el otro ojito salimos donde está el alfiler quitamos la muestra vamos a hacer lo mismo vamos a darle medio centímetro una puntada de medio centímetro y salimos ahí aquí ya se nos hundió fácil mire entonces le vamos a colocar la perlita cuando lo tenemos listo hacemos un nudo bien rematadito ahora vamos a cortar la naricita y la naricita la voy a coser a mano la voy a cortar de este terciopelo rojo normalmente los muñecos de nieve los hacen con la nariz naranjada esta vez lo voy a hacer con la nariz roja lo vamos a acompañar también con un pedacito de guata que vamos a sacar con el mismo molde entonces vamos cerrando con todo y guata cuando ya tenemos la nariz cocida volteamos y la vamos a rellenar y cerramos con puntada envolvente y aquí ya tenemos lista la naricita bien ahora cuando ya hemos terminado de hacer la naricita vamos a colocársela y le voy a colocar un puntico de silicona para que se me tenga para luego colocarle aguja e hilo unas puntaditas la colocamos en toda la mitad este muñeco de nieve tiene la nariz bien prominente o sea es bastante tiene bastante volumen entonces ahora lo que hacemos es hacerle unas puntaditas con hilo rojo ahora pasamos unas puntaditas aquí ya le colocamos la nariz y mire que lindo que nos está quedando ahora vamos a hacerle la sonrisa y para la sonrisa yo me guío con la nariz y voy a hacerle una sonrisa bien bonita bien tierna me ayuda acá con alfileres también cuando ya he organizado entonces con una aguja grande voy a hundir dos huequitos en la parte debajo de la nariz y hago el mismo hundimiento que hicimos en los ojitos medio centímetro y luego otro medio centímetro aquí ya le hicimos los dos huequitos del lado y lo que estoy haciendo es que le hago una sonrisa como medio círculo con alfileres para luego pasar por ahí la hebra y me voy al otro huequito con salito y y y y y y y y y tiemblo mi hebra muy bien y así nos ha quedado la sonrisa espero que hagan este proceso nosotros nos vemos mañana con el siguiente paso que el señor les bendiga y permiso hola que tal compañeros y televidentes bienvenidos a Hecho con Estilo del Café de la Mañana hoy pues vamos a hacer la tercera parte de este hermoso muñeco quieren verlo? aquí está bueno y como les dije la tercera parte de este muñeco así habíamos quedado ahora lo que vamos a colocarles un poquito de rubor a los cachetes y posteriormente vamos a colocar la cabecita con el cuerpecito entonces de de un pedacito de tela que nos haya quedado entonces vamos a colocarle el ruborcito le echamos rubor a los cachetes de el muñeco así bastante bastante que se note que lindo bien ahora lo que hacemos es que vamos a colocar el cuerpecito entonces miramos que lado es más popocho más gordito y por ese lado vamos a dejar el frente colocamos uno encima del otro así derechito así derechito y vamos a coserlo con puntada arriba y abajo le voy a hacerlo a un ladito para que me quede derecho lo primero que hago es con una aguja grande y le doy unas puntadas largas como para que él se me tenga entonces una puntada en el cuerpo una en la cara o en la cabeza y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Y cuando llegamos ahí vamos a tirar, mire así la hebra, duro, fuerte y mire, él automáticamente se tiene. Y vamos repasando otras dos veces. Lo mismo la puntada arriba, abajo, porque estos muñequitos tienen que ir bien cosidos, bien rematados. Acá estoy cosiendo los bracitos y también le vamos a colocar una parte de guata, igual que los zapaticos o las piernitas. Entonces, en tela doble y le coloco también un pedacito de guata. Y así mismo voy a coser. Voy a coserlo completo. Y así mismo voy a coserlo completo. Y así mismo voy a coserlo completo. Y así mismo voy a coserlo completo. Bien, aquí terminamos de coser lo que son los piecitos. Vamos a recortar. Y así mismo voy a coserlo completo. Aquí ya estamos terminando de voltear. Vamos a coserlo completo. Y vamos a coserlo completo. Y aquí estamos terminando de voltear. Aquí estamos terminando de voltear Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a Colocarle relleno siliconado Para que nos quede Más bonito Ya tenemos los bracitos Y las piernitas O los zapaticos Bien, ahora ya terminamos Los bracitos Y vamos A colocárselos Miramos que le Quede el espacio De la bufanda Podemos darle la intención A los bracitos Hacia abajo Escondido Hacia adelante El otro abajo ¿Sí? Vamos a colocárselo Normalito Como si quisiera Eso Estar hacia adelante Entonces vamos Vamos a coser Con puntada Arriba y abajo Lo que vamos a hacer ¿Estás creciendo? Lo que vamos a hacer ¿Estás creciendo? Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer bien ya conocimos lo que son los bracitos ahora vamos a pegar las piernitas y las piernitas se la vamos a montar y la vamos a coser exactamente igual que cosimos los bracitos muy bien les quede tarea dar puntadas dar esos trazos tan lindos para que terminemos este muñeco mañana nos veremos aquí en hecho con estilo de café de la mañana que el señor les bendiga y permiso hola qué tal compañeros y televidentes bienvenidos a un tutorial más de hecho con estilo del café de la mañana hoy venimos dispuestas a terminar este lindo muñeco y el día de hoy nos vamos a enfocar en los guantes en la bufanda y en el gorro va a estar productivo el programa de hoy bien acá yo tengo estos terciopelos que son escarchados tengo terciopelo rojo terciopelo beige y terciopelo verde lo que yo he hecho es que voy a sacar unas tiras porque quiero hacer el gorro combinado entonces de esas tiras también voy a sacar la guata porque estas porque usamos guata porque esta telita pues ustedes saben qué es un poco suave tiene mucha caída entonces lo que hacemos con la guata es que sea un poco más fuerte para manipularla bien aquí cortamos unas tiras nos apoyamos con alfileres ahora voy a unir las tres tiras de que conforman el gorro ya aquí les puse guata individual y voy a unir las tres bien aquí ya terminamos de coser y acá le puse la tela doble para cuando queremos voltear el gorro lo podemos voltear y nos queda bien terminado ahora lo que yo voy a hacer es que pongo mi tela doble y lo que hago es que voy a cortar el gorro voy a dejar un centímetro para costura y corto ahora lo volteamos al revés y lo cosemos aquí ya terminamos de coser el sombrero mire cómo nos ha quedado de lindo y ahora lo volteamos al revés y lo cosemos aquí ya terminamos de coser el sombrero mire cómo nos ha quedado de lindo y éste podemos voltearlo así para no colocarle cenefa ahora vamos a hacer el pompón y el pompón vamos a sacarlo de este peluche largo y lo que hacemos es que cortamos una circunferencia y lo que hacemos es que despegamos de este peluche de chocolate 1 Pull 3 3 gehad aguストune 5 Questa y cuando lo terminemos de coser vamos a colocarle un poquito de relleno al pompón aquí colocamos el relleno recogemos y aquí ya tenemos listas mi pompón listo para colocárselo a mi gorro para el muñeco de nieve ahora lo que hacemos es que vamos a cerrar la punta del gorro con punta envolvente para colocarle el pompón y sin cortar el hilo vamos a colocarle el pompón ahora vamos a hacer los guantes y los guantes los pongo en tela doble más guata porque lo hago así porque esta tela no me recibe lapicero ni nada entonces lo voy a hacer directamente con el molde acá ya volteamos los guantes mire cómo nos ha quedado de bonito entonces vamos a vestir el muñeco y vamos a empezar a colocarle los guantes recordemos que las manitos van con el dedito hacia adentro mire cómo nos va quedando ahora yo tengo acá está esta tira de 90 centímetros por 18 y lo que voy a hacer es simplemente se la voy a poner como una bufanda así simple sencilla mire qué bonita acá nosotros podemos pegarla simplemente con silicona o podemos también pegarle una puntadita así vamos pegando las dos y vamos pegándolas al cuerpo cuando ya hemos colocado la bufanda vamos a colocarle el gorrito al gorrito le coloque un poquito de relleno solamente para que me le dé cuerpo bien acá ponemos ya el gorro ahora vamos a pegarle sus botones va muy elegante aquí hemos hecho dos botones y si los pegamos con silicona caliente igual pegamos el otro yo hice un otro pompón como el del gorro un poco más pequeño y se lo voy a colocar aquí en la bufanda hermosísimo este muñeco está espectacular espero que lo hagan que pongan a volar su imaginación acá se les da un poquito pero ustedes finalmente le ponen todo el amor y la creatividad posible ahora vamos a ponerle él vamos a ponerle unos cascabeles y aquí que lo vamos a poner con una puntadita y encima vamos a colocarle un copito de nieve mire como si los cascabeles salieran del copo de nieve definitivamente me encantó espectacular sencillamente espectacular un proyecto elaborado con nuestras propias manos con unos moldes perfectos así es que espero que lo hagan quiero ver muchos muñecos de nieve yo los veo la semana entrante feliz fin de semana que el señor les bendiga el señor les bendiga